Tengo un problema medio crítico, riqueza, nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita, que me de algo a ver si se me quita Me mira, me estudia, esta me dice la recetó Usted necesita besos, motiva su corazón Vaya que una dueña de su vida, diga que lo mato yo Así, chiquita consentida, aquí estoy Bésame, 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 bésame Espero que sea despacito, quiero sentir de tus labios mi bien Lo calientito Espero que sigamos trabajando, trabajando en el tipo, trabajando juntos Como dijo el padre, un hilo no es nada Lo calias el hilo, se muerde, pero muchos hilos El lazo, un lazo, una soga fuerte, pues puede hacer muchas cosas Puede romper bateras, o sea, un equipo humano El corazón, amorcito El cuidador No me recito muerte del corazón El de no crea, no me recito muerte del corazón El de no me recito muerte del corazón El de no crea ¡Suscríbete al canal!